Hola Kripto amigos, soy Juan Rodríguez. El precio de Bitcoin el día de hoy se mueve entre los $29,800 y los $31,500 dólares. Esta parte alta la veíamos el día de hoy luego de que el CEO de BlackRock atendía una entrevista a Fox en donde, ojo como le empieza a vender a los inversionistas Bitcoin. La parte baja lo veíamos después de un reporte macro, mucho tiene que ver el tema de desempleo. Ya sabemos que buenas noticias en ese sector son malas noticias para los mercados de riesgo y allí se ubica Bitcoin. Ojo con lo que pasa mañana con el tema de desempleo. Pero ese movimiento lo he empezado a aprovechar para ir formando mi siguiente posición alcista en torno a Bitcoin y es precisamente de lo que quiero hablarles en este video. Vamos a tocar qué precio estimo en lo personal sin tener en cuenta el ETF para el halving. Abril de 2024 y basado en ese precio ya les voy a decir cómo es que lo he utilizado para estimar el precio máximo de este ciclo. Son especulaciones pero esa fue la matemática que me funcionó en el ciclo anterior. Obviamente el tema de ETF cambia mucho la ecuación y por eso en este video también vamos a hablar de cuántos Bitcoin pudiese comprar BlackRock en caso de que autoricen el ETF al contado. Y ojo que el 14 de julio BlackRock tiene que declarar ganancias trimestrales en los Estados Unidos. Conoceremos si ya compró o aún no ha comprado Bitcoin y en este video también les voy a decir qué cantidad de Bitcoin por lo menos debiese comprar BlackRock. Entonces el gráfico de 4 horas para el precio de Bitcoin nos muestra que desde el 23-22 de junio nos mantenemos con un techo alrededor de los $31,300 dólares y con un piso alrededor de los $29,900, $29,800 dólares. El día de hoy hemos tocado ambas partes del rango por la parte de arriba y por el lado bajista pero no hemos salido de él. Yo les decía en Twitter que ubicarse o posicionarse abajo de ese rango pues es buena idea en términos de semanas y mi justificación que puede estar equivocada va en relación al tema del ETF al contado en Bitcoin. En el corto plazo las noticias bajistas ¿cuáles han sido? Bueno, como hablábamos el miércoles se publicaron las minutas del FOM y nos dicen que se prevén más subidas en los tipos de interés lo cual se traduce en que el costo del dinero a crédito en los Estados Unidos pues va a seguir más costoso de adquirirlo. ¿Y qué piensan los inversionistas respecto a lo que propone Powell y compañía en las minutas? Sí, ellos esperan una subida y no dos como lo cita el FOM. Pero adicional a eso lo que sí es un poco preocupante es que por más tiempo los inversionistas esperan que el costo del dinero esté alto y que las tasas empiecen a bajar ya en 2024 y no tanto como antes lo esperaban. Esto lo que vaticina es que el crecimiento económico se va a detener en mucho en 2024. Ahora, si eso lo sumamos a cómo se encuentra el tema de los bonos a 10 años pues vemos que en niveles muy similares a donde estaban por ejemplo en marzo de este año y cuando llegaban los mercados o los índices, las bolsas a mínimos por aquí a finales de 2022. Esto simplemente nos anuncia que la FED va a romper algo con sus medidas y seguramente vuelva a ser el tema de la banca regional lo cual le sirve a Bitcoin. Y aquí vemos con el índice del Nasdaq que no retrocede en gran magnitud ante ello. Los inversionistas no le creen a las minutas, no le creen a Powell. En el corto plazo los datos macro que pueden afectar el precio de Bitcoin es mañana el consolidado del tema del empleo en los Estados Unidos. Y por supuesto, lo más clave para mí, el 12 de julio el tema del IPC, de la inflación. Recuerde que viene bajando en buena forma. Todavía este reporte del 12 de julio lo espero positivo. Pero después de ello se van a venir en los próximos meses los vientos en contra desde el lado macro. Lo cual seguramente venga anclado a subidas en las tasas de interés. Entonces, veremos qué ocurre. Pero por ahora, julio desde el lado macro tiene vientos alcistas. Por otro lado, he venido hablando que lo que me hace posicionarme alcista en torno a Bitcoin al mediano plazo para los siguientes meses, pues es el tema del ETF al contado en Bitcoin. Y respecto a ello, tenemos que tener claras dos cosas. Las fechas de autorización de un ETF y la potencial cantidad de dinero que puede llegar a Bitcoin. A las compras literales de Bitcoin. Entonces, evaluemos lo primero. Las fechas. Ya sabemos que después de la devolución de los ETF por parte de la SEC a estas empresas, ya ellas lo volvieron a colocar, esas propuestas. ¿Qué tenemos que tener claro? ¿Cuál es la próxima fecha para saber noticias al respecto de esos ETF? ¿Dónde va a hacer que el precio de Bitcoin se mueva de forma significativa? Bueno, en primera medida, el ETF de más rápida respuesta puede ser el de ART, el de Cathie Wood, que estaríamos hablando para el 13 de agosto de este año. Los otros ETF, como están observando, tienen respuesta a principios de septiembre como fecha límite. Pero ojo, la respuesta por lo general sea unos días antes, puede ser a finales de agosto. Por ende, finales de agosto, principios de septiembre, hay que estar atentos. Y las fechas máximas para saber que se niega o se aprueba un ETF, pues están en esta última columna con lo que están observando. Ojo que esta información es súper clave. Ahora, antes de responder cuántos Bitcoin se pueden comprar en relación al tema del ETF, tal vez por BlackRock, pues en el video pasado les decía que cuál consideran ustedes que puede ser el precio de Bitcoin en el próximo halving, en abril de 2024. Sabemos que, por ejemplo, en el primer halving fue de 12 dólares, en el segundo, en 2016, de 648 dólares. En el tercero y último halving que hemos tenido, el de 2020, fue de 8,572 dólares. Es decir, por acá tuvimos decenas en precio, por acá centenas, por acá miles, y en esta ocasión vamos a tener decenas de miles. Pero ¿entre qué y qué número? Tal vez los 30 mil a los 40 mil sería lo normal si no contamos el tema del ETF. ¿Y a qué me refiero o de dónde saco ese número? Como están observando aquí en el gráfico, por ejemplo, el mínimo que veíamos antes del primer halving de Bitcoin, después de llegar a los 32 dólares, aquí en 2011, e ir a los 2 dólares, pues desde ese precio, desde los 2 dólares hasta el precio del primer halving, que fue 12 dólares por Bitcoin, su precio se incrementó 6 veces. 2 por 6, 12 dólares. Después de ello fuimos por acá a los 1,300 por Bitcoin, a finales de 2013, y se vino una corrección que nos llevó a los 163 dólares. El precio se multiplicó 4 veces, que fue el precio del segundo halving en 2016, 649 dólares. Después de ello fuimos a los 20 mil dólares, y tuvimos un retroceso a los 3,168 dólares. ¿Cuál fue el precio en el halving de mayo de 2020? 8,579 dólares. Es decir, el precio se multiplicó 2.7 veces respecto a ese mínimo que veíamos en diciembre de 2018. Como podemos observar, aquí ha venido una reducción significativa cada vez en el aumento del precio de Bitcoin, medido desde los mínimos en rojo hasta el precio del halving. ¿Qué ha pasado de forma reciente? Fuimos a los 69 mil dólares, tuvimos un retroceso en noviembre del año pasado a los 15,500, y por ahora tenemos un precio superior a los 30 mil dólares. ¿En cuánto se ha multiplicado Bitcoin? Bueno, 1.9 veces el precio mínimo que teníamos en noviembre de 2022. ¿Qué quiere decir? Acuerdo la matemática y la estadística, pudiésemos esperar que tal vez el precio de Bitcoin para el halving para abril de 2024, lo lógico sería que rondara alrededor de los 35 mil dólares. Pero ojo, que es que se nos ha atravesado un ETF al contado y es lo que he venido hablando que puede cambiar este escenario y dejarnos ver precios mucho más altos. ¿Y por qué para mí es importante ese precio al que llegue Bitcoin en el halving de 2024? Porque es que con ese precio es que yo hago matemática, estadística para presumir el precio máximo del ciclo que venimos hablando, que tal vez sea finales de 2024, principios de 2025. ¿Y en qué datos me apoyo para decir eso? Bueno, si ustedes se fijan ahora con este otro gráfico, el precio de Bitcoin en 2012 en el primer halving fue de 12 dólares. Allí dejó pasar 13 meses y se multiplicó 96 veces para obtener el máximo de ese ciclo arriba de los mil dólares. En el segundo halving de Bitcoin, el precio ya vimos que fue de los 649 dólares. Pasaron 17 meses y medio y el precio se multiplicó 30 veces, llegando casi a los 20 mil dólares. En el tercer halving, ya vimos que el precio fue de los 8 mil 500, pasaron 18 meses y el precio de Bitcoin se multiplicó 8 veces para ir a los 69 mil dólares. Esta fue la matemática que yo realicé para presumir que los máximos en ese ciclo iban a estar entre los 50 mil y los 60 mil dólares y que iban a llegar en el tercer trimestre de 2021. Me escaché por algo. Quienes quieran pruebas de ello, vayan a mi Instagram, bajan y van a encontrar esta entrevista que me hacía Carla para ese entonces, donde me preguntaba cuál era el precio máximo que yo esperaba. Ella precisamente lo evidenció citando esas respuestas que yo allí daba en el 2019 y por eso es que yo tengo muy en cuenta esta información porque fue lo que me sirvió para hacer ese cálculo. Obviamente, en esta ocasión tenemos un ETF de por medio y ese número en mucho puede cambiar. ¿Y cuál sería ese número? Pues bueno, ya hablamos que el precio normalito que debería tener Bitcoin sin un ETF de por medio para Halving serían los 35 mil dólares acuerdo a la estadística. Observamos aquí en este gráfico que ese retorno se ha ido disminuyendo. Yo esperaría que esos 35 mil dólares se multipliquen en esta ocasión por 3. Eso nos daría un precio en máximos para Bitcoin alrededor de los 100 mil o 105 mil dólares. obviamente vuelvo y repito eso dice la estadística pero ojo que el ETF promete cambiar esto. ¿Y por qué digo eso? Bueno, recientemente el CEO de BlackRock sale a hacerle competencia a Sailor el de MicroStrategy en una entrevista de Fox dice que Bitcoin está digitalizando el oro. Ojo porque para quienes aún no entiende Bitcoin una forma fácil de decírselos es Bitcoin tiene las mejores cualidades del oro y las mejores cualidades del efectivo del papel moneda. Pero aparte de todo este señor el CEO de BlackRock les dice ahora a la gente en lugar de invertir en oro para protegerse de la evaluación bueno ahora pueden invertir en Bitcoin y adivina mediante qué? Mediante BlackRock diciendo que Bitcoin es un activo internacional ya está haciendo la tarea. A eso súmele que en la entrevista citaba lo que ya les he hablado de los ETF que ha propuesto BlackRock solo le han negado uno los otros 575 han sido aceptados entonces aquí vamos a la segunda pregunta ¿Cuántos Bitcoin debe comprar BlackRock antes de colocar su ETF en servicio? Bueno lo primero que tienen que saber es que BlackRock actualmente solo tiene 6.15 Bitcoin pero ojo con este día el 14 de julio el viernes de la otra semana BlackRock tiene que mostrar sus ganancias y allí nos va a decir qué cantidad de Bitcoin tiene actualmente y ojo porque si aún no ha comprado BlackRock todavía debemos esperar el movimiento alcista de las compras de BlackRock y ahora sí cuantifiquemos de cuánto serían esas compras lo que están observando es el ETF canadiense de Bitcoin al contado este fue el primero que entró a funcionar a principios de 2021 y con qué cantidad lo hacía con 6.000 unidades entonces una respuesta sería a lo que va a comprar BlackRock van a ser 6.000 unidades no es mucho más porque el dinero que mueve Canadá es inferior al que mueve los Estados Unidos o sus bolsas pero les resumo este ETF que sí es al contado no de futuros pues inició con 6.000 Bitcoin en su parte más alta alcanzó a tener casi 48.000 unidades la cual descendió dramáticamente para la corrección de mitad de año de 2022 allí prácticamente que todo ese tiempo ha tenido 23.000 unidades y en los últimos días al conocerse las noticias del ETF en spot al contado en los Estados Unidos se ha incrementado en alrededor de 4.000 unidades ahora si les voy a mostrar qué ha sido del ETF sí estadounidense pero de futuros Vito el cual empezó a funcionar a finales de 2022 pues vemos que al principio manejó una cantidad de dinero importante y su volumen ha ido a la baja también recientemente ha tenido un incremento pero cuánto fue lo que empezó manejando ese ETF de futuros en los Estados Unidos en su primer día mil millones de dólares ha sido el ETF que en su primer día ha manejado la cantidad más grande de dinero o ha operado yo les he venido diciendo que en los primeros dos días comerciaron más de dos mil millones de dólares a un precio de Bitcoin de los 30 mil dólares estamos hablando que en sólo dos días se pudiesen comprar más de 66 mil Bitcoin estoy diciendo también que después de esos buenos momentos el volumen bajó también se esperaría que suceda algo similar con este ETF pero ojo que lo que estoy puntualizando aquí es que las compras que haga BlackRock si es que aún no las ha hecho y no las conocemos el 14 de julio quiere decir que aún le faltan por comprar al menos por bajito 50 mil unidades de Bitcoin a eso es que me refiero cuando digo que aún a la noticia del ETF todavía le queda un impulso al Sista de esto estaré profundizando más en la asesoría personalizada que doy cada 15 días los días sábados quienes estén interesados pueden adquirirla por mi página web esto que pagan aquí es por asistir durante todo un año a esas asesorías quincenales o que hago dos veces cada mes donde muestro mi posicionamiento y mi perspectiva más puntual en torno al precio de Bitcoin por supuesto tengan presente esto va dirigido para inversionistas no para traders si te interesa el link queda en la descripción del video la siguiente como digo es este sábado y cierro el video con un par de cosas lo que están observando en azul es la cantidad de dinero que hay en stablecoin en los intercambios recuerde que durante 2022 esto descendió de forma dramática acompañando la corrección por ejemplo aquí durante 2021 principalmente ingresó una cantidad de dinero importante que fue la que nos ayudó a llegar a máximos ¿qué ha pasado recientemente? bueno esto se está dando la vuelta ya ha empezado como nos muestra aquí la línea azul a llegar ese dinero importante que nos puede llevar hacia los siguientes máximos estas son las señales importantes que hay que saber leer por el lado del corto plazo ya les mostraba en el anterior video que los pools de liquidez señalan estas dos zonas por la parte baja y por la parte alta esto en el corto plazo liquidaron a esta gente que tenía sus posiciones apalancadas veremos si mañana con el tema de la data del empleo en los Estados Unidos visitamos esta zona las minutas no nos llevaron allá pero en lo personal vuelvo a evidenciar que estoy haciendo en este punto como lo están observando aquí con mi posicionamiento en quanfiri pues ya empecé a construir un largo en la zona de los 30 mil 190 dólares he empezado a armar ese largo así como lo empecé a armar en los 26 mil en la corrección anterior bueno ahora les empiezo a mostrar que lo inicio a armar en la medida que Bitcoin retroceda de forma más importante ampliaré esta posición para colocarme al cista igual como viene mi análisis y que esto simplemente lo hago para corroborar que mis acciones las coloco donde están mis palabras amigos espero que este video les haya servido si fue así por favor manita arriba replícalo y los espero en un próximo si no